Este sábado 9 de noviembre de 7 a 10 de la mañana se llevará a cabo una campaña de donación en el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. El llamado es para las personas quienes tienen el grupo sanguíneo o positivo y o negativo. Para donar sangre solo tiene que llevar su cédula de identidad. Asimismo, se recomienda consumir algún desayuno ligero que no tenga grasas. Recuerde que si donas sangre, además de la satisfacción personal de salvar la vida de muchos pacientes, algunos estudios han sugerido que la donación de sangre realizada de forma regular y sostenida podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de diabetes. Así que si usted tiene sangre o positivo o negativo, acuda este sábado y ayude a muchas personas que lo necesitan.